Estamos en el gimnasio de boxeo del Senard, porque me voy a encontrar con Jamil Peralta, uno de nuestros representantes en Río de Janeiro 2016. Lo iba a enfrentar a puños, pero mejor no porque es gigante y me va a liquidar. Ya viviste un Juego Olímpico, ¿qué es esa sensación que se tiene cuando se pisa un ring por primera vez defendiendo los goles de Argentina en una cita como esta? Me encantó todo eso, todos esos nervios que uno pasa porque también te ponen nervioso y podés ser vos, ahí arriba es donde podés ser vos y podés hacer toda la destreza que vos tenés y todo lo que sabés hacer, lo haces en ese momento y yo creo que eso no tiene precio. No sé, hablar con Serena William, hablar con Nushinóbil y con... Más o menos, ¿no? Tranqui, me cambió un pin, me pidió una foto a Serena a mí. ¿Serena a vos? Serena a mí me pidió una foto. Estaba en Inglaterra y hablábamos con seña, medio caníbal y no entendíamos. Imagínate a vos. Imagínate en Brasil. Ingleses, brasileros, siempre con la gente en contra, pero mejor, ¿no? Nos agranda a los argentinos un poquito de eso. Sí, yo creo que el argentino no le tiene miedo a nada. Ganar en tierra brasileña. Es un plus. Pensé en un momento en enfrentarte a vos, a los guantes, pero me sacás una cabeza y mínimo 30 kilos. Entonces dije, le voy a pedir a Yamil algún que otro truco para agarrar uno un poquito más chiquito. ¿Tenés algo para decirme? Vos te elegiste a uno de los mejores también para pelear. Pero ¿por qué no me avisaste antes? Lo tenía que decir antes. Te me reíste en la cara, voy a pasarla mal. Puede ser, pero bueno, hay que intentarlo. Él se pone así. Sí, él se pone así. Sí, todo el tiempo. Y entonces... Le amago. Cuando vos la amagás va a venir a tirarte. Y ahí le tengo que entrar. Y ahí la burra vos. Vas a apretar los dientes y vas a ir para adelante en Río. Ya estoy apretando los dientes de ahora. Volvemos con alguna medalla, decime que sí, dale. Te digo que sí. Yamil. Olvídate. Vamos a tratar de escuchar el himno. Dale. Vamos a tratar de escuchar el himno. Vamos a tratar de escuchar el himno. Vamos a tratar de escuchar el himno. Bueno.